Hola amigo, cuéntame, ¿cómo te llamas? Gerardo ¿Primera vez que saltas en el Benji, Gerardo? Sí ¿Qué sensación sientes en estos momentos previos? Nervioso, hermano Nervioso Sí, eso Buena, Gerardo Está bacán por venir a Mundo Dinamo, Gerardo Y a disfrutar el salto, hermano A ver que está muy bueno un salto Ya Estoy listo Con la cuenta de uno Dos Tres Mundo Dinamo Porque en2 Nervo Con 3 El El E kicking Con 3 ¿Cómo fue la experiencia del salto? Al principio me dio miedo, me cagué. Y eso, y después me relajé. Buena. ¿Lo harías de nuevo? Sí. Totalmente recomendable. Sí. Bacán. Gracias por venir a Bundo Dino, hermano, y te esperamos pronto. Gracias.